se llama una entrevista con dios dijo si aparece te gustaría entrevistar me preguntó dios si tienes tiempo le dije dios sonrió mi tiempo es eterno que quiere preguntarme tiene todo el tiempo qué opinas de mí pregunté y dios me respondió estás estás tan ansioso por el futuro que olvidas el presente vive la vida sin presente y como si nunca fueses a morir y mueres como si nunca hubiese vivido tienes prisa porque tus niños crezcan y tan pronto crecen quieren que sean niños de nuevo pierdes tu salud para hacer dinero y luego usas tu dinero para recorrer la salud estuve en silencio por un rato y entonces le preguntó ayer dime qué lecciones deseas que yo aprenda ayer respondió que aprendas que no puedes hacer que todos aprueben tus actos lo que puedes hacer es dejar de criticar a los demás que aprendas que lo más valioso no es lo que tengas en la vida sino que tienes vida que aprendas que no es bueno compararte con los demás que aprendas con una persona rica no es la que tiene más sino la que necesita menos no que aprendas que solamente toma unos segundos herir profundamente una persona que amas y que puede tomar muchos años cicatrizar la herida cuidarnos que perdonar se aprende perdonando y que conocer se aprende conociendo que aprendas que hay personas que te aman entrañablemente y que muchas veces no saben cómo expresarlo también a veces uno se siente mal pero la persona no sabe cómo expresar lo que te quiere que aprendas que dos personas pueden mirar la misma cosa y percibir algo diferente que descubras en la vida muchas cosas interesantes pero que sería más interesante que descubrieras el sentido de la vida y que aprendas que yo siempre estoy aquí esperando que de vez en cuando te acuerdes de mí la pregunta no es si dios nos escucha concluyó el maestro la pregunta es si nosotros queremos escucharlo está bien una entrevista con ayer tan simpática y cada mensaje vale por sí mismo para empezar y